Gran expectativa en Córdoba, el Nacional está en el barrio Alberdi, aquí van a jugar uno de los clásicos de la provincia, Belgrano e Instituto Casioli. Si Instituto gana queda puntero, si Belgrano gana tendrá la recuperación de un equipo que hasta aquí Belgrano no se lo viene perdiendo, sino jugando mal. Instituto llega mejor que Belgrano, pero clásicos son clásicos y los últimos los ha ganado Belgrano. ¡Suscríbete al canal! Tú me pegas lo cacho, todos sabían que era así, pero no soy el último que me da. El zurdo, Lázaro, el rebote y Rosales, le quedó Zárate en Oxide, bandera en alto cuando definía y Olavo impedía que fuera el primero de Instituto. Impecable Olavo, veamos, ahí parte el paso, sale tarde uno, recontra habilitado estaba Zárate. 13 puntos para San Martín de San Juan que perdió ayer, 12 para Unión, 11 para Defensa para Instituto, ahora suma 12. Si gana hoy queda como único líder y va por ello viene Romero, lo perdió Romero increíble para agarrarse la cabeza y lamentarlo. En todo Alta Córdoba Martín y lo que perdió el 7. Romero no lo puede creer, es el que más se lamenta. Díaz, Lázaro Ávila ya anda por el área, el centro para Ávila, la media vuelta le quedó a Román. ¡Román, gol! ¡Gol! ¡Golazo de la gloria! Román Díaz entró y tiró esta perla, la colgó del ángulo, 22. Arriba la gloria, 1 a 0, qué golazo hiciste Román. Es un desplazito para jugar, pero todos reclaman falta sobre Turú. Participa del ataque. Ah, le pegan a Turú cuando intenta la chirena, esto es falta. Producto de la lesión que sufrió en la jugada del gol se retira el lesionado Turú bajo protesta. No se quiere ir, el médico le dice que así no puede continuar. Se va Turú con un corte y crece a Pablo Alvarado con la 3 en Milgrano. Curio que comete infracción. Rieti le saca la tarjeta, Rieti está cargado. Estaba amonestado Curio. Se va entonces, chau. Sí, sí, se va. Entonces se va, se queda con 10. Inmediatamente después del gol, Instituto, la gloria, queda con 10. Por esta jugada ve la primera amarilla del partido. Va mal desde atrás. Está clasizante. Había quedado cargado. Después está Garrón. Instituto que gana, se queda con 10. 1 a 0, pierde Belgrano. Tiene un hombre más que su rival. Le va a pegar Móvil por abajo. ¡Gol! 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 Pirata. Gol de la B, gol del Belgrano. Mahecha. Se juntaron los colombianos. Café, café. Primero Móvil. Después Mahecha. 28. 1 a 1. Se armó en el clásico, señores. En el clásico cordobés a las piñas andan. Agua que vuela. Toya que se para. Viene a copar la parada. Uy, qué lindo, lindo. Bueno, esto es boxeo. Esto no es fútbol. Esto es un mamarracho. Vela le está contando a Riti lo que no pudo ver el árbitro. Me parece que se van a quedar dos menos. Roja y Roja, les dije. Le echó a Gagliardi. Una para cada lado. Y a Olave que vino desde el banco, desde el arco. Se queda sin arquero Belgrano. Así empezó la historia. Rosales y Pautasso. A Rosales no lo amonestaron, ¿no? No, a Rosales no. A Rosales se sacó muy barato. Y después viene el tumulto. Está echando todo lo del banco, ¿no, Pipo? Sí, está echando a todos los colaboradores de Boneto. Centro de móvil. Viene para el picante. Carranza salió tarde. El picante en el piso. ¡Epa! Carranza después lo empujó al picante Pereira. Sí. ¿Estaba dentro del área? Con la pelota en movimiento. No, estaban afuera. Por eso le muestran la amarilla. Y le dan la pelota. Aquí está Belgrano. Acá llega tarde. Está en el aire y no se puede frenar. Pero después mire lo que va a pasar. Es penal, señores. Sí, eso le dice el árbitro asistente. Es penal, es penal. Es penal para Belgrano. Si cobró la falta Rieti, no se puede lavar las manos marcándola fuera del área. Allí va Pautazo. Es a los 59 minutos de la parte final. Rieti pinta el final del juego. Para el clásico cordobés. Uno a uno. Tres expulsados. Un penal marrado. Partidazo en Córdoba. Muy caliente, ¿no? Afuera. Se vive así. En la semana ya se palpitan los clásicos. Córdoba se vive mucho el fútbol. Y bueno, hoy no había que perderlo. Y cuando hay una pierna fuerte, todos están para luchar y para protestar. No se puede jugar bonito. Hay que ponerse por ahí el overall. Y bueno, creo que me lo puse hoy. Y bueno, por ahí creo que en eso he mejorado mucho. Un partido muy difícil, trabado. Y con mucho inconveniente. Al pedo, me parece. Pero bueno, se sacó un punto con un hombre menos importante. Se calentó demasiado el partido, Martín. Se calentó al pedo. Al pedo porque hay que hacer las cosas que hay que hacer dentro de la cancha. Si no haces boludeces, vení corriendo. Hacés boludeces de más que están de más para el fútbol.